El presidente anunció que va a declarar la emergencia en Santa Fe por las inundaciones y prometió asistencia. Ese fue solamente uno de los temas que abordó Mauricio Macri en su primera conferencia de prensa de 2017. El presidente se refirió a las principales cuestiones que están dominando la agenda. Entre otras cosas, dijo que el país merece debatir el Código Penal Juvenil. Con respecto al fútbol, confirmó que el gobierno no va a dar más dinero a la AFA. Y además, defendió a su amigo Joel Lewis, cuestionado por un proyecto inmobiliario, y también a Gustavo Rivas, el jefe de los espías. Es muy claro que acá lo que manifiesta Rivas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Cambista que tiene miles de clientes, no uno, miles, entre los cuales también está Odebrecht. Por eso el cambista está investigado, por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht. Y Milano Sala es un caso de Jujuy, con el federalismo que gobierna en este país, un poder judicial independiente, y de la provincia de Jujuy. Y que está tramitando una cantidad de causas en las cuales cree que Milano Sala ha cometido innumerable cantidad de delitos. La Cancillería colaboró en todo lo que colaborar, yo colaboré. Yo también, me encantaría que en algún momento dado el juez diga, de una vez por todas, que todas esas denuncias que me hicieron son mentiras. Ni era accionista, ni cobré dinero. Fui director cuatro meses, y con lo cual no tenía por qué haber declarado en mi declaración jurada, que es lo que yo tenía como jefe de gobierno, esa sociedad. Para mí ya quedó muy claro. Gracias. Gracias.